Muy buenas retropixelados, acá Xerox, el varón que el venen con otra suculenta y muy divertida guía Otra vez con Lluvia o Forbem Memories Y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo sencillo tratando de hacer una explicación básica al concepto de la fusión Claramente estoy con una cuenta mucho más avanzada en esta altura Pero lo que vamos a hacer es sencillamente utilizar un deck super 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 básico Que tenga monstruos muy 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 débiles Y de esta manera nosotros podamos hacer unas cuantas fusiones básicas para poder explicar el ABC de las fusiones En este juego existen tres tipos de fusiones principales El primer tipo de fusión es un tipo de fusión en el que se combinan dos tipos de monstruos Indiferente del ataque que tengan Lo que va a generar como resultado una misma fusión Simple y cuando no exagere o no supere el ataque del monstruo a fusionar Podemos combinar nuestros guerreros con animales Para dar como resultado al hacha del tigre Bien y combinando un monstruo elfo con un guerrero nos va a dar al guardián celta Si combinamos un guerrero con una roca Nos va a dar como resultado el guerrero Minomushi o el Minomushi Warrior Si combinamos una máquina con un guerrero nos va a dar como resultado el ciber soldado El cual es bastante decente También si combinamos un spellcaster oscuro con un tipo zombie Nos va a dar la fantasma mágica Al poder combinar una bestia o más bien un animal con un monstruo de fuego Nos va a dar como resultado el cervero de la llama Si combinamos una femenina con tipo roca Vamos a poder obtener una de las mejores fusiones que hay en el juego Que es la arena mística Y si combinamos al fusionista con otro monstruo del tipo animal Ya que uno podemos conseguirlo por código Nos va a dar como resultado Garbas En realidad Garbas también se puede combinar obteniendo un animal Si lo combinamos en realidad con un monstruo alado Como fusionista también es un monstruo alado además de ser animal Nos da ambas fusiones Si combinamos un spellcaster oscuro con un monstruo al tipo jarra o olla Vamos a obtener como resultado el poderosísimo Ushioni Y si combinamos un monstruo oscuro con un elfo Nos va a dar como resultado un elfo oscuro También es bastante fácil de sacar y también bastante práctico Podemos combinar un zombie con una roca Dándonos como resultado el fantasma de la piedra Si combinamos un monstruo del tipo dinosaurio con un monstruo del tipo maquia Nos va a dar como resultado el cibersaurio Y si combinamos una hada o una femenina con otra hada Nos va a dar como resultado la bruja oscura Si combinamos una femenina con una bestia Nos va a dar como resultado a Necogal 2 Animal más planta te va a dar el lobo flor o el lobo planta Y si combinamos una femenina y la combinamos con una planta Nos va a dar como resultado a la reina de las hojas otoñales Si combinamos un spellcaster con una máquina Nos va a dar como resultado el mago del disco O disc magia Si fusionamos un guerrero con una planta Nos va a dar como resultado el soldado alubia o binsolde El segundo tipo de fusión es por rangos de ataque O sea que se necesitan monstruos que tengan un determinado tipo de rango de ataque Para poder fusionarse y que nos dé el resultado deseado Un guerrero con un monstruo de fuego Perfecto y con eso ya tenemos el charubín Y ahora podemos transformar a nuestro charubín junto con otro guerrero Para poder transformarlo en el espadachín de la llama Por otro lado y transformar a nuestro espadachín de la llama En un monstruo de más poder de ataque que se llama el gorrión vermellón O red sparrow Nuestra bestia alada Y poder combinarla con un monstruo de fuego Para después combinarla con otra bestia alada Y nos va a dar como resultado un monstruo bastante poderoso Que es el que llamamos el pájaro de sol carmesí o crimson zombie Por otro lado también podemos combinar nuestros zombies con monstruos de fuego Y si lo combinamos con solamente un monstruo de fuego Nos va a dar el cegador de fuego Y con dos monstruos de fuego nos va a dar el fantasma de la llama Si combinamos nuestro guerrero con un zombie Sabemos que nos va a dar el guerrero zombie Pero si ese guerrero zombie lo combinamos con otro guerrero Nos va a dar el zombie blindado Lo cual puede ser beneficioso para ciertas fusiones O cuando combinamos una planta con por ejemplo un zombie Lo cual nos va a dar como resultado los restos de madera Si fusionamos un monstruo del tipo zombie con un monstruo del tipo planta Nos va a dar como resultado a la carabaza rey de los fantasmas Por otro lado si nosotros combinamos un monstruo del tipo animal con una máquina Pero también después lo combinamos con otro animal Nos va a dar como resultado un monstruo que es de ese tipo Pero también más fuerte que es el armadillo de dado Y después están las fusiones semi específicas o específicas En el cual se necesita uno o dos materiales en específico para ocurrir dicha fusión Cementerio y la mano Que este zombie al poder combinarlo con otro zombie Nos va a dar otro zombie un poco más fuerte Que es el que se le llama pelo de serpiente Y si tenemos el cementerio de mamuts Que es una carta muy muy buena Y lo combinamos con un zombie Nos va a dar como resultado el gran mamut de oro puro Si tenemos un zombie payaso o un zombie grotesco Si lo combinamos con un reptil Nos va a dar como resultado el cazador de almas o solo hunter Otra fusión posible es cuando combinamos la lámpara ancestral Con algún otro spellcaster oscuro Ya sea el mismo u otro como cortina del oscuro Dándonos así el señor de la lámpara Si combinamos la mano del juicio con un monstruo del tipo bestia voladora Nos va a dar como resultado el ave de castigo O águila castigadora también Que es una muy buena carta para poder atacar Y como última fusión del video Vamos a mostrar la mano del juicio Fusionándose con un monstruo guerrero Sea cualquiera Puede incluirse a sí mismo Para que nos dé finalmente el juez Y bueno gente Con eso sería todo esta pequeña guía Para la primera etapa de Yuvi of Forbidden Memories Recuerden que hay muchas más fusiones Si quieren saber todas las fusiones Está la Yuvipedia Me voy a dejar el link en descripción Para que puedan constatar o ver cuáles son Las fusiones que hay en el juego Sin embargo las que yo mencioné por este video Incluso serían como un pack starter Ya serían como lo básico de lo básico Después va a ir variando en función De las distintas cartas que uno va consiguiendo Pero por lo general Las reglas que aplican para las fusiones Que hoy les mostré Tienden a aplicar para una gran mayoría En caso de que quieran saber Cuáles son las excepciones Consulten la wiki Y bueno gente Espero les haya gustado Y nos vamos a ver en un próximo video Gente Gracias por todo Chau chau ¡Suscríbete! 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 Gracias.